El universo como lo vemos es, aunque parezca increíble, solo una pequeña parte de un todo. Un concepto más amplio, del cual somos ajenos la mayor parte de nuestras vidas, pero del que podemos ser parte si así lo queremos. Viajar entre dimensiones parece una idea sacada de una película de ciencia ficción, pero en realidad es un hecho que está más cerca de lo que puedes pensar. Las formas para lograrlo han estado bien ocultas en nuestra era moderna. Sin embargo, hay un hombre que ha dedicado la vida a rescatarlas de las sombras para nosotros hoy. Quédate hasta el final para descubrir otras dimensiones, de la mano del vocero y experto de estas revolucionarias ideas, Billy Carson. Imagina que estás en una habitación llena de espejos. Cada espejo refleja una versión diferente de ti, algunas tan pequeñas que apenas puedes verlas, y otras tan grandes que parecen abarcar todo el espacio. Ahora piensa que cada uno de estos reflejos es una dimensión diferente. Esto es un poco lo que Carson, fundador y director ejecutivo de Forbidden Knowledge, Inc., y el autor más vendido de The Compendium of the Emerald Tablets y Woke Doesn't Mean Broke, quiere transmitir con la idea del universo multidimensional. En nuestro día a día, nos movemos en tres dimensiones espaciales, adelante, atrás, izquierda, derecha y arriba, abajo, y experimentamos el tiempo como una cuarta dimensión, que siempre avanza. Pero, según la teoría de Carson, hay más dimensiones allá afuera, compactadas en espacios tan pequeños que no las notamos, o tan intrincadas en la trama del universo que no podemos distinguirlas. Estas dimensiones adicionales podrían ser el hogar de realidades completamente diferentes a la nuestra, con sus propias leyes de física, y tal vez incluso, con formas de vida que no podemos imaginar. Quizás en alguna de ellas, el tiempo fluye hacia atrás, o quizás todas las épocas existen al mismo tiempo, como si cada momento fuera una página en un libro que se puede leer en cualquier orden. Y si bien ya parece impresionante el hecho de saber que existen, muchos quedamos estupefactos al enterarnos de que también podemos viajar entre ellas. Piensa que cada uno de nosotros es como una especie de radio. Para escuchar una estación específica, tienes que sintonizar la frecuencia correcta. De manera similar, para sintonizar con una dimensión superior, tendríamos que encontrar la manera de ajustar nuestra propia frecuencia a la de esa dimensión. Esto es lo que sugiere Carson cuando habla del salto entre realidades. Tal vez, seres de dimensiones superiores, han descubierto cómo hacer este ajuste, y pueden visitarnos, lo que explicaría experiencias que no tienen explicación en nuestra realidad tridimensional. La física cuántica añade más misterio a esta idea. Los científicos han observado que las partículas subatómicas aparecen y desaparecen, lo que podría indicar que están viajando entre dimensiones. Si esto es cierto, entonces hay un universo entero, o más bien múltiples universos, interactuando con nosotros de maneras que apenas estamos comenzando a comprender. Esta teoría es fascinante porque expande nuestra percepción del universo y nuestro lugar en él. nos invita a abrir la mente a posibilidades que parecen sacadas de la ciencia ficción. En primera instancia, no contamos con la tecnología para experimentar directamente las sensaciones de las otras dimensiones. Y a pesar de que nuestra mente tiene el poder para acceder a ellas, el proceso puede ser más difícil de lo que imaginas. Por ello, Carson también nos explica los conceptos de los cuasicristales y la matriz de luz, los cuales son una maravilla de la ciencia moderna que desafía nuestra comprensión tradicional de la física y la química. Descubiertos en 1982 por el científico israelí Dan Schechtman, los cuasicristales se caracterizan por tener un orden no periódico. Esta peculiaridad les otorga propiedades únicas, como la alta resistencia al calor y la electricidad. La idea de que nuestro universo podría ser una sombra proyectada por una realidad superior más compleja es fascinante y se alinea con algunas interpretaciones de la mecánica cuántica y la teoría de cuerdas. La matriz de luz holográfica y fractal es una forma poética de describir el fenómeno de saltar entre realidades. Un holograma es una imagen tridimensional proyectada en un espacio bidimensional, lo que sugiere que nuestra percepción tridimensional del universo podría ser la proyección de algo aún más complejo. Los cuasicristales, con su estructura atípica, nos ofrecen una ventana hacia esta realidad extendida y nos desafían a expandir nuestro entendimiento del cosmos, permitiéndonos traer conocimientos de otras dimensiones para aplicarlos en ésta, con todo lo que eso conlleva. Quizás podamos aprender de razas superiores o de un futuro donde todo es distinto. Las posibilidades son infinitas si te pones a analizar. Pero esta investigación no termina allí, del lado más científico de la ecuación. Nos encontramos con los bautizados como códigos Adinkra, una fascinante intersección entre la matemática, la física y la cultura. Originarios de la tribu Dun de Mali, estos símbolos han trascendido su contexto histórico para convertirse en un tema de estudio en la teoría de cuerdas y la física teórica. La idea de que el universo podría ser comparable a una computadora gigante, con estos códigos actuando como una especie de software que rige su estructura y funcionamiento, es una metáfora poderosa que nos ayuda a conceptualizar la complejidad del cosmos. Es decir, el espacio-tiempo podría tener su propio código de corrección de errores, similar al que se utiliza en la informática. En la computación, estos códigos son esenciales para asegurar la integridad de los datos, corrigiendo errores que pueden ocurrir durante la transmisión de información. Si aplicamos esta analogía al universo, podríamos imaginar que los códigos Adinkra ayudan a mantener la coherencia del tejido del espacio-tiempo, asegurando que la información, en este caso, las leyes de la física, se mantenga precisa y sin corrupción a través de la vastedad del cosmos. Esta perspectiva no sólo es un testimonio de la belleza inherente a las matemáticas y su aplicación en la comprensión del universo, sino que también refleja cómo los conocimientos ancestrales pueden encontrar un eco en las teorías científicas modernas. Los códigos Adinkra, por lo tanto, representan un puente entre la sabiduría tradicional y la ciencia contemporánea, demostrando que el conocimiento es un tejido continuo que se extiende a través del tiempo y el espacio, conectando culturas y generaciones. Si bien estos elementos funcionan hasta cierto punto como puentes, el verdadero conector entre las realidades es nuestra conciencia, ya que es el transmisor de todo lo que podemos captar, tanto de esta realidad como de otras. Si la conciencia es una transmisión, entonces podría existir independientemente de nosotros, flotando en el cosmos, esperando ser sintonizada por seres vivos. Esto nos uniría a todos los seres vivos en una red de conciencia interconectada, donde cada uno de nosotros es tanto un receptor como un transmisor de experiencias y pensamientos. Carson en este punto también plantea preguntas intrigantes sobre la vida después de la muerte y la reencarnación. Si la conciencia no muere con el cuerpo, sino que simplemente deja de ser captada por un cerebro desgastado, podría ser sintonizada por otro receptor. ¿Podría esto explicar las experiencias de personas que sienten que han vivido vidas pasadas o tienen recuerdos que no les pertenecen? Si pudiéramos comprimir todos los átomos, eliminando ese espacio vacío, la humanidad entera podría caber en algo tan pequeño como un terrón de azúcar. Esta imagen es poderosa y nos hace cuestionar ¿qué tan sólida es realmente la realidad que tocamos y vemos? La física moderna sugiere que la solidez es más bien una percepción conveniente. A nivel subatómico, las partículas no son puntos fijos en el espacio, sino probabilidades y ondas de potencial. No hay una ubicación definida hasta que se mide o se observa. Esto nos lleva a la idea de que, en un nivel fundamental, todo está conectado. No hay una separación clara entre tú, yo y el universo que nos rodea. Esta conexión va más allá de lo físico. Algunos teóricos proponen que existe una conciencia universal, una especie de red que nos une a todos en un nivel más profundo que el material. Si esto es cierto, entonces cada uno de nosotros es una expresión única de esta conciencia, experimentando la vida desde diferentes perspectivas. Lo cual, sin duda, nos hace ver de manera distinta todo lo que nos rodea y expandir nuestra mente a niveles más allá de las fronteras físicas. Esta idea ha estado oculta entre las sombras y Carson se ha encargado en los últimos años de hacerla visible. Comparte y acepta su conocimiento y las cosas empezarás a cambiar. ¿Qué opinas tú acerca de este tema? ¿Conocías esta teoría tan increíble? Te leemos en comentarios. Esto es solo uno de los conocimientos que te hará tomar el control de tu vida. Pero si lo que quieres es aprender más sobre este tema, entonces lo que debes hacer es convertirte en un miembro del canal para tener acceso a dos videos exclusivos al mes que no estarán en YouTube, donde vamos a estar trabajando temas de reprogramación mental para mejorar tu relación con el dinero y comenzar a atraerlo. Con ejercicios prácticos para que tomes acción de tu vida y seas dueño de tu destino. Además de otros beneficios como insignias de lealtad, emojis y más. Si llegaste hasta acá, quiero darte las gracias por haber visto el video. Si te gusta este tipo de contenido, no dudes en apoyar el canal con tu like y tu suscripción. También te invito a que le des un vistazo a nuestros otros videos. Seguro que más de uno será de tu agrado. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en una próxima ocasión.